Hola amigos productores del sector autifrutícola de Colombia, les habla Álvaro Palacio, gerente del gremio de las frutas y las hortalizas, Asofrucol, Fondo Nacional de Fomento de Autifrutícola. Hoy nos encontramos en un cultivo de piña, mayanés y oromiel, con unas experiencias maravillosas en el departamento del Meta, municipio de Puerto Rico, vereda La Sultana, Finco Alejandrinas, cultivo de propiedad de Don Germán. Don Germán tiene algo maravilloso que contarnos. Don Germán, bienvenido a Somos Agricultura Tropical y cuéntele a los productores cuánto tiempo lleva sembrando piña, qué pasaba con el modelo anterior para sembrar piña y con lo que los técnicos hoy de Asofrucol le están diciendo que cómo se debe cultivar la piña para el control de plagas y enfermedades. Bienvenido Don Germán. Muy buenas tardes, mi nombre es Germán Morera, llevo unos 35 años de vivir en este municipio. Por unos tiempos me dediqué a sembrar piña, por ahí unos máximo unos 7 años y siempre manejábamos los abonos normales, convencionales. Sí, sí, y pues ahora después de que ya gracias a Sufrucol, que pues por medio del ingeniero, de Juan Carlos, del ingeniero Wilson, nos han implementado estos abonos de insumos de abono MM, que es de montaña, y de ahí sacamos los abonos líquidos, y ahí se ve en los productos de que pues experimentando, que muy buenos los productos, hasta la presente buenísimos. Hasta la presente buenísimos. Comparemos para que los televidentes se den cuenta en este cultivo de piña. Usted dice que hay más o menos unas 5 hectáreas acá de piña. Sí, en total, sí. O sea, amigo, en esta zona de Colombia los cultivadores de piñas están entre unas 5 hectáreas en su gran mayoría. Hay otros con más hectárea, pero la gran mayoría está alrededor de 5 hectáreas. Cuéntele a todos los productores que nos están viendo, y televidentes en general, cómo ha sido la disminución de costos para usted producir su piña con agricultura tropical versus la agricultura convencional. Sí, señor. Pues la verdad, hace poco tiempo que comenzamos nosotros a practicar el abono biorgánico, porque pues hace poco acabamos de que nos enseñaran lo que... ¿Se enseñaran? Sí, que nos enseñaron, entonces ya comencé yo a practicarlo inmediatamente, de una pena acabamos de aprender, entonces yo inmediatamente comencé a practicarlo, y la verdad pues a la piña la mayoría le he echado solo de eso. Después de los 8 meses comencé a echarle solo... Solo los biopreparados. Biopreparados, sí, señor. Los organismos de montañas, el bioinsumo para el llenado de la piña. Para el llenado, sí, para el llenado muy buenísimo. Buenísimo el biopreparado. Sí, señor, muy bueno. Y con respecto al fusario y a la fitoptera, la piña, ¿cómo ha sido el control con estos biopreparados? Muy bueno. Muy bueno. Buenísimo, sí. ¿Funciona? Sí, funciona. ¿Se puede controlar fusario y fitoptera en la piña? Sí, también. Sí, está también lo del... Los caldos, los caldos que se hacen caldo... Caldo enraizado. Sí, sí, señor. Y todo eso le echamos... Caldo panllenado. Y eso lo hemos controlado mucho con esos bioinsumos. Sí, con esos bioinsumos. Esta piña que acabamos de hacer, toda esta mayonesa, ¿usted le ha aplicado de esos productos? Sí, claro. Excelente. Y al frente tenemos ya piña oromiel. Oromiel, sí, sí. Que viene con ese proceso. Sí. Junto con las maticas de plátano que vemos intercaladas con la piña. ¿Le echa eso? Sí, señor. Le echamos de eso. Van bonitas esas maticas de plátano. Sí, señor. Excelente, don Germán. Desde este concepto de agricultura tropical y como lo vimos en el programa pasado, se disminuyen los costos hasta en un 60%. Los costos, ¿usted ha ido a comprar venenos últimamente al pueblo para aplicarle a la piña, don Germán? Pues últimamente no. Se compraba. Últimamente no. Pero ahorita están, mejor dicho, por las nubes. Por las nubes. Sí. No se pueden ni comprar. Están a 220, 225 en este momento. El litro. El bulto de abono. El bulto de abono. Sí, señor. Imposible de aplicar. Sí, eso está muy complicado. Pero con los bioinsumos, ¿usted ha ido supliendo? Claro, ya hemos generado de todas maneras mucha diferencia de los granulados. De los granulados y están funcionando todos los biopreparados. Sí, todos los biopreparados. Excelente, amigos. Somos Agricultura Tropical. Somos un testimonio desde el departamento del Meta Municipio de Puerto Rico, donde nuestros productores de piña y la organización, que son 25 productores de biopreparados, de esta fruta, están convencidos de este modelo de agricultura tropical, porque les ha mejorado las condiciones de vida al disminuir costos de producción y sobre todo la inocuidad y el cuidado del medio ambiente. Acá en el cultivo de Don Germán en Puerto Rico nos acompaña nuestro ingeniero agrónomo Wilson, la persona que presta la asistencia técnica en el municipio y a la organización y él nos va a contar cuáles son las plagas que le dan a la piña y cómo se controlan de nutrición, cómo se hace la nutrición y cuáles son los costos de producción. Don Ingeniero, bienvenido a Somos Agricultura Tropical. Muchas gracias, don Álvaro. Pues aquí la piña peromina las enfermedades, obviamente es de fusarium, fitóctora, erguinia, que es la misma bacteriosis que le da, plagas como nematos, cochinillas, infílidos. Y aquí para el agricultor hemos empezado a trabajar desde el año pasado a utilizar productos biofertilizantes y sufocálsicos, jabón potásico. Realmente el sufocálsico no ha funcionado mucho para el control de lo que es de fitóctora, no ha reducido el sinfilio y la cochinilla. Y también pues con el manejo de los biopreparados, biofertilizantes, ha disminuido mucho el fusarium. El ligeramente en la auromiel pues como es otro tipo de piña más delicada, ese tipo de enfermedad le da más fuerte, más duro. ¿Le da más fuerte a la mayonesa que a la auromiel? No, a la auromiel porque la mayonesa es una planta prácticamente de esta zona, que es una planta rústica. Es nativa rústica. Es que amigos televidentes, aquí como al inicio les mencionaba, tenemos dos tipos de piña. Una que es mayonesa, que es de esta zona, autóctona de esta zona, ¿sí o no? Que genera resistencia a las enfermedades que usted ya denominó, ¿sí o no? Mientras que la auromiel es más propensa. Más delicada. Es una planta que requiere más cuidado, más manejo y más en la parte nutricional. La mayonesa es más rústica y pues es más fácil de poder manejar lo que es las plagas de enfermedades y la parte nutricional. ¿Cuál es la densidad de siembra entre la auromiel y la mayonesa? Aquí en el municipio de Puerto Rico, pues la mayoría de agricultores manejan en Noromiel, una población de 40.000 plantas por hectárea y en mayonesa de 20.000 plantas por hectárea. O sea, la mitad de una... O sea, la mayonesa es la que vemos, amigos televidentes, cuando usted llega a Villado y coge hacia el sur del departamento, vía Granada, San Martín. Es la que pican en el camino y la venden en bolsitas. Una piña dulce, muy sabrosa, que es la que se consume acá localmente. Este tipo de productos se comercializa en su parte más en Villavicencio, aunque se está abriendo mercados también en Bogotá y en otras ciudades del país. Pero pues el mercado es más estrecho frente a la auromiel que el mercado es a nivel nacional. E internacional. Sí, señor. El problema aquí, amigos productores, es que la auromiel que tiene comercio internacional sale muy grande, ingeniero. Pues aquí la agricultura, pues el mismo mercado nacional o los abastos nos acostumbran a tener, a producir una fruta grande, pesada. Y entonces aquí la mayoría sacan frutos grandes. ¿De cuántos kilos? ¿Dos y tres kilos, me imagino? Pues el auromiel de 1.8, dos kilos y de mañana he estado manejando hasta de tres kilos y tres kilos y medio. Correcto, pero igual amigos productores, la piña, como ya lo dijimos en programas anteriores, la piña debe tener para la comunidad europea un peso de alrededor de 800 gramos. Pero aquí se pasó de ahí. O sea, aquí tenemos una piña industrial de excelente sabor, que sirve para picar, más no para exportarla por su tamaño. Exactamente. A los europeos esas piñas tan grandes y gigantes no les gusta, les gustan piñas pequeñas. Y es ahí donde nosotros no podemos salir a competir con los demás países. Porque queramos o no queramos, las piñas van a salir grandes acá, o no, ingeniero. Sí, ya... O se puede producir para que salgan chiquiticas. Sí, sí, pero ahí tiene que obviamente aumentar más población y disminuir el tiempo de inducción para llegar a fruto. Entonces aquí nosotros dejamos a ocho meses, nueve meses para inducir una piña. Para inducir a floración. A floración. Ya para ese tipo de piña de exportación ya tengo que estar induciendo sobre los cinco o seis meses para que una piña más pequeña. O sea, que salga más pequeña e incrementar la densidad. Sí, señor. Habría que hablar no de 40 mil plántulas por hectárea, sino entonces de 60, 80 mil. Sí, exactamente. Como en otras regiones que tienen de exportación, manejan las poblaciones. Manejan esas poblaciones, esas altas densidades para poder obtener una piña pequeña. Amigos, el sector autifrutícola tiene un modelo que se inició antes de la pandemia, que se inició antes de que los insumos agroquímicos se encarecieran a los precios que hoy están. Y eso lo hicimos con un solo objetivo. Disminuir costos de producción y defender el medio ambiente para que el consumidor final obtenga un producto de alta calidad. Inocuo para la salud, pero coyunturalmente aparece aparece la pandemia, aparece el costo de los insumos químicos y nosotros ya llevábamos varios años disminuyendo los costos, enseñándoles a los productores cómo manejar sus cultivos con otras herramientas para el control de plagas y enfermedades, como es lo que hoy tenemos acá en todos estos cultivos en el departamento del Meta, donde nosotros desde Azufrucor, Fondo Nacional de Fomento Autifrutícola, los estamos interviniendo para generar ese nuevo conocimiento, hacer extensión rural y mejorar las condiciones de vida de los productores. Hemos logrado eso acá en el departamento del Meta, en este territorio donde nos encontramos. Sí señor, pues aquí las organizaciones, especialmente aquí en Puerto Rico, todos los agricultores están en esa política de implementar toda la parte de bioinsumos, los biopreparados, porque esos costos de fertilizantes, más de uno pensaba en retirarse, dejar de sembrar, o ya dicen, pues, ¿cómo vamos a vivir? ¿Con qué recursos voy a sembrar la piña? Sí, aumentó los costos y esto no va a dar y vamos a quiebra y vamos a desaparecer. Entonces, es como una alternativa para poder seguir produciendo y poder sostenerse como agricultores. Entonces, realmente la preocupación en toda la reunión de ingenieros, ¿cómo vamos a poder seguir nosotros cultivando, siendo agricultores, cobrados costos de insumos? Eso fue algo que salió, fue dentro de la misma, gracias a Soho Frucol, la propuesta, la acogieron y estamos llevando a cabo las producciones, bajando costos y poder ser competitivo en el mercado. Eso es, amigos, somos Agricultura Tropical, somos el Fondo Nacional de Fomento de Autifrutícolas, somos Asoho Frucol, el gremio de los productores de frutas y autálices de Colombia. Sí, amigos productores, acá en el departamento del Meta, hoy en el municipio de Puerto Rico, nos encontramos con nuestra líder departamental, la ingeniera Adriana, quien nos va a comentar cómo va esa transformación, ese cambio de una agricultura convencional, a una agricultura tropical más amigable con el medio ambiente, con el bolsillo de los productores. Cuéntenos a todos los productores y televidentes en general, cómo va esa transición de una agricultura a otra. Muy buenas tardes, queridos productores, pues yo soy una apasionada y convencida de este tema, por ejemplo, aquí tenemos oro, miel, este cultivo desde cero iniciamos con agricultura tropical, desde la siembra lo iniciamos, porque don Germán ya está totalmente convencido que esto funciona, y don Germán ya se convirtió en un multiplicador, aquí llegan ya, él invita, invitamos a los demás productores para mostrarles de qué funciona agricultura tropical. Este año iniciamos con papaya, es un reto para nosotros, es un reto porque ya sabes la cantidad de problemas fitosanitarios de la papaya, y Hanner, nuestro técnico, se dio a la tarea, nosotros implementamos desde el año pasado, entre todos hicimos una especie como de paquetes tecnológicos con agricultura tropical. Para cada uno de los frutales. Y metimos papaya, para ganar la pela este año con papaya. A ver qué pasa con papaya, vamos a ganar con papaya, vamos a hacer... Hace un año, doctor, nos decían que con piña no se podía. Y ya se puede. Y hoy estamos demostrando que sí se puede. Y ya se está multiplicando todo eso con los piñicos. Y dentro de un año estaremos mostrando papaya. Aquí vendremos dentro de un año a mostrarles que sí se puede. ¿Se acuerdan que nos decían que con maracuyá no se podía? Y miren. Y ya mostramos maracuyá. Mostramos maracuyá. Es más, vamos a hacer un estudio ya con agrosavia, precisamente en temas de pasifloras. Porque logramos controlar el fusario en las pasifloras. Tanto en la Golupa, en Boyacá, como en el maracuyá, acá en el departamento del Meta. Porque sí se puede controlar el fusario. Y punto. Sí se puede hacer. Ahora con papaya es un reto muy interesante. Y que un productor se haya inmiscuido en este proceso, haya aceptado. Hay que defender ese modelo. Y hacer que funcione. Doctor, mire, es que ya la gente está comprendiendo de que esto no es ir a cambiar los químicos por los orgánicos. Sino que es recuperar el suelo. Porque el suelo es el que tiene la vida y es el que ayuda para que la planta se... Y es donde las plantas crezcan. Exactamente. Y esto históricamente, pues eso no tiene veneno ni fungicidas. Tiene, son elementos químicos naturales presentes en el suelo. Hay que darle unas condiciones al suelo. Y sobre todo en estos suelos ácidos. Aquí se encala, me imagino. Sí, señor. Aquí encala. Encalamos porque es ácido el suelo. Es ácido. Y aquí en este sector, en Puerto Rico. Mucho aluminio, mucho hierro. Sí, señor. Correcto. Entonces hay que subir el pH. Suben el pH y empiezan a aplicar microorganismos de montaña. Microrganismos de montaña para la sierra. A darle vida al suelo. Prácticamente a este suelo le estamos dando la vida. Le están dando la vida. Para que él pueda atraer todos los nutrientes que necesitan la raíz, la planta. Y además en los bioinsumos van los biofertilizantes. Sí, señor. Es correcto. Y como ya le contaron, doctor, es que es muy barato. O sea, ellos aquí utilizan un enraizador que les vale mil pesos el litro. O un engrosador que vale mil pesos el litro. Entonces, ¿dónde lo consiguen? Cuando un bulto de urea ya está a 240 mil pesos. Y aparte de eso, ¿sabes qué es lo mejor de todo? Que ya no usan insecticidas y la salud de ellos. La salud del operario, de los trabajadores. Eso es lo mejor. Y la biodiversidad. Y la biodiversidad. Si ustedes notan, ya aquí uno escucha animales, abejas, hay mariposas, porque ya está volviendo la vida otra vez. Ya nos picaron en el programa pasado, muy fuerte. Muy fuerte. Doctor, también, ¿sabes? Estamos, este año también estamos trabajando con guayaba, que no lo habíamos hecho. Ya estamos trabajando con guayaba. Entonces, para el próximo año, pues vamos a presentar, o sea, los resultados. Conclusión, ingeniera, ¿con qué productos de fruta estamos trabajando acá en el Meta? Este año estamos trabajando con aguacate Lorena. Lorena. En lejanía. Estamos trabajando con maracuaya. Que ha crecido mucho el aguacate Lorena en el departamento del Meta. Tenemos más de 4.000 hectáreas ya en el departamento. Sí, señor. Y casi todas en lejanías. Y casi todas en lejanías. Sí, señor. Tenemos maracuaya, estamos atendiendo mesetas y granada. Y granada. Plátano, estamos en Fuente de Oro, tenemos en el Castillo, plátano y en Fuente de Oro. Tenemos piña. Piña tenemos acá y tenemos en San Martín. Papaya en Villavicencio. Papaya en Villavicencio. ¿Qué otro fruta tenemos? Sí, tenemos la guayaba en lejanías. Esos productos son los que estamos trabajando ahora. Con agricultura tropical. Con agricultura tropical. La agricultura tropical nos ha obtenido, hemos obtenido un resultado maravilloso en todo el país. Con todos los productos. Con todos los productos. Los productores están contentos porque además hemos disminuido los costos de producción. Pero un objetivo grandísimo, grandísimo es el consumidor final por la inocuidad del producto y el medio ambiente. Nosotros estamos aportándole al medio ambiente muchas cosas para el desarrollo del campo colombiano. Sí, señor. Doctor, y a los consumidores decirles que cuando llegue una fruta del llano de azofrucol, comanla con confianza. Comanla con confianza. ¿Qué es lo que no les va a hacer daño? No les va a hacer daño. Y además están apoyando a los pequeños productores del sur del departamento. Porque todos son pequeños. Uno que otro es grande, pero todos son pequeños definitivamente. Todos son pequeños, doctor. Y esta zona sobre todo que estuvo en conflicto tantos años, aquí prácticamente estamos saliendo de los cultivos ilícitos y estamos fomentando los cultivos lícitos. Estamos fomentando los cultivos lícitos porque aquí hay una oferta climática muy esplendorosa, unos suelos mecanizables, unos técnicos como los que tenemos en azofrucol generando nuevos conocimientos. Líderes como los líderes que aparecen acá en este municipio de Puerto Rico, gente pujante, gente que quiere trabajar, que quiere sacar el país adelante y su región. Porque aquí hay empresarios del campo, porque desde el Fondo Nacional de Fomento de Tifutícola invertimos los recursos para ser empresarios del campo, unos empresarios del siglo XXI, porque aquí lo que producimos es comida. 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 Y limpia. Y limpia. O sea, amigos productores, el llano es la despensa agrícola de este hermoso país. Somos Agricultura Tropical, somos el Fondo Nacional de Fomento de Tifutícola. Bueno, amigos productores, es un calor excepcional acá en Puerto Rico, Meta, acá en compañía de don Germán, el piñicultor y nuestro ingeniero agrónomo. Como ingeniero, cuéntenos de primera mano, cuéntenos de primera mano qué tenemos en estas canecas, porque vemos algo sencillo, esto no es cosa del otro mundo, unas canecas con unos biopreparados que el ingeniero nos va a contar qué hay allí, qué hay allí y qué tenemos acá y para qué sirve cada uno de esos biopreparados. Sí, señor Álvaro, pues aquí Don Germán lo que estableció es como una especie de mini biofábrica, también para producir para sus propios cultivos, hace la aplicación como han mencionado en el cultivo. Aquí se elaboró un estimulante de raíz, los ingredientes más generalmente tiene es ortiga, tiene sulfato de potasio, ácido fosfórico y microorganismos de montaña. Todas las preparaciones nosotros utilizamos microorganismos de montaña para poder activar, solubilizar todo eso. Y quelatar, quelatar todos los productos y nosotros cuando él inicia la siembra de la piña, apenas la siembra, a los ocho días está aplicando el enraizador para promover la raíz en la planta, hacer el desarrollo radicular, que es lo importante. Que eso fue lo que se le aplicó Don Germán al cultivo allá al pequeño que vimos de Oromiel, ese tiene de eso para estimular la raíz. ¿Eso sí le funciona allá? ¿Usted qué ha visto? Muy buenísimo. Con su experiencia con productos de síntesis química, ¿cómo ve esto? Bueno, bueno. Excelente. Excelente. ¿Se lo recomienda a los productores? A las mil maravillas. A las mil maravillas y a mil pesos del litro. Sí. Bueno, ingeniero, está eso. ¿Y qué seguimos allá? ¿Qué tenemos en la otra caneca? Aquí tenemos un producto que se llama Engruese, que es a base de microorganismos de montaña también. Tiene sulfato de potasio, tiene tierras diatomeas, que realmente utilizamos ceniza, pero como no quemamos ni... No hay forma de tener ceniza. Entonces utilizamos las tierras diatomeas, que tiene silicio y tiene buenas propiedades también para el cultivo. Para el cultivo. Entonces, también tiene otros elementos de magnesio, tiene calcio, magnesio, azúcar. Pero principalmente la fuente es fósforo y potasio. Eso es fósforo y potasio. Entonces asimilamos como un llenador de fruto que le aplican a la frutificación. Al follaje. Exactamente, y a la fruta para generar ese tamaño y ese grosor de fruta. Pero es que está muy grande, es que le echó mucho que un hermano. Haz piñas, mayonesas, como están de 3 kilos. Lo suficiente. Lo suficiente. Usted nos dijo que lleva como 30 años cultivando piña. No, no. ¿Cuánto lleva cultivando piña? Debe vivir en el municipio, 7 años más o menos. 7 años de cultivar piña. Y esa experiencia con azurucol es buena, regular o mala. Sí, a pesar de que eso lo estamos aplicando más o menos hace 5 meses, ¿no ingeniero? Más o menos. No, 5 meses. 5 meses. Pero dejó de usar los otros y utilizó estos. Eso, sí señor. Con buenos resultados. Con buenos resultados. ¿Está seguro para que le digan los productores? Claro. No le podemos mentir a nadie. Es una maravilla. Es una maravilla usar todos estos biopreparados. ¿Y qué tenemos acá en esta otra caneca? Este también es un engruese. Es un engruese lo mismo que ese tambor. Que los de allá. Sí, los de allá. Porque lo que necesita la piña es eso, ¿sí o no? Sí. Es engrosamiento y lo otro para controlar todas las enfermedades que ya nos mencionó usted al inicio del programa. Pues realmente nosotros iniciamos hoy con las escuelas de campo, de la base de qué eran los microorganismos, cómo se capturaban. Entonces, para poder llegar a producir. Cómo funcionaban los microorganismos. Exactamente, porque ellos llegaran a producir sin tener el concepto inicial de qué eran los microorganismos en el bosque. Llevamos a un bosque y miramos por qué había esa buena nutrición en el bosque, por qué había un ciclo de materia orgánica, de nutrientes. Entonces, cuando mostramos eso, tratamos de capturarlos y multiplicarlos para aplicarlos en los cultivos, para tener las mismas bondades y recuperamos los suelos. Entonces, ya, cuando ya ellos aprendieron ese concepto, iniciamos lo que es la multiplicación y preparación de esos productos para aplicarlos en nuestros cultivos. Bajando los costos considerablemente. Realmente, nosotros aquí un producto de estos comercial, se llama engruese o DKP 500 o agrollenador para lo encontrar en el mercado comercial. No baje 40.000 pesos un litro. Realmente, todos los productores de piña lo compran para hacer aplicación. Y esto nos cuesta 1.000 pesos el litro. 1.000 pesos el litro, amigo. Y con muy buenos resultados. Y con excelentes resultados. Porque lo estamos viendo en campo, amigo producto. Esto no es carreta. Nosotros, desde Asofrucol, Fondo Nacional de Fomento Octifrutícola, lo que queremos es llevarles ese conocimiento práctico de productores de carne y hueso que han hecho el ejercicio y que han visto disminuidos sus costos. ¿Es así, don Germán? Sí, claro. Don Germán, no queda sino agradecerle en nombre de todos los piñicultores del país, a todos los técnicos de Asofrucol del Meta, por este acompañamiento y ustedes por haber asimilado todo este modelo tecnológico tan sencillo, tan natural y tan económico. Muchas gracias, don Germán, por habernos recogido y explicarnos en su cultivo todo lo que usted ha hecho. Gracias, gracias de todas maneras por habernos implementado esto que estamos haciendo. Este modelo de agricultura. Se ha beneficiado, se están beneficiando amigos productores. El fondo es de todos los productores de frutas y hortalizas de Colombia, Asofrucol es su gremio y por eso los estamos acompañando en 22 departamentos de Colombia porque somos Agricultura Tropical, somos el Fondo Nacional de Fomento Octifrutícola donde cuidamos el medio ambiente y al consumidor final. Muchas gracias por vernos y escucharnos. Gracias.